¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gana! ¡John Cena! ¡John Cena! ¡Cansino! ¡Estoy harto de él! ¡Ya vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya me tengo que hacer la gana! ¡Voy a ser campeón mientras tenga el título y todas las cosas! ¡Ahí viene el Sinita! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Vamos para allá! ¡Buen Cena! ¡Vamos a partirte la cara! ¡Vamos para allá! ¡Ya! ¡Toma Cachazo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Ven aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va! ¡Vamos allá! ¡Conta el Esquinero! ¡Ya! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡mmm! ¡E к弦! Si, 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 si. Río por ti ¡Wow! Wow! ¡Que gojole! No, no, ni de coña Ven aquí Ven aquí Y Vamos para allá Vamos, salto, mortal Toma, calazón Toma Ven aquí Ven aquí No, no, toma No, si nada A ver si tengo ya más controlado No, toma Ven aquí Ven aquí Ven aquí Y Venga Vamos allá Wow, mierda No, no, me pisa el mago Hostia, me cago la puta No Mierda, tío Toma, toma Y toma Toma Ven aquí Ahí viene la garra Levanta 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 La vela Si Ya Toma Es Toma Vamos Vamos No 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 puede ser No, no, sin a tú No Toma 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 Te vas a quedar Te vas a quedar Si haces tu comeback Compañero Wow No, no Toma Vamos para allá Toma 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 Vamos para allá Ya aquí Venga vamos allá Quiero acabar ya contigo Toma 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 Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ahora verás Ven aquí Levanta Toma Toma Y ahora viene la técnica más destructiva de mi arsenal Vamos Vamos Ven aquí Ya Ahora vamos allá Toma 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 No No Uno Dos Uh No 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 Me cago en las Wow Mira coña A verás Sí 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 ¡Sí! ¡Te la lié! ¡Se la he lié! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Se la he liado! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Pasando... ¡Rau! Eh, ventas de camisetas, claro, una camiseta de personas... ...más V.C. Vale. ¡Simus! ¿Esto ha cambiado algo? No sé, pero esto no avanza. A ver... Lo juro, voy a cargarme... ¿Por qué no puedo interferir? ¡Que pelea! ¡Pelea de mierda este! Un momentico, ¿qué tengo que hacer con la autoridad? A ver... Hace un impacto de un objeto... ¡Tócate a los huevos! No va a entrar en entrada... ¡Oh! ¡Es tan bueno! Vamos a entrar con el título... ¡Esto va a volar! Pero esta vez... A ver... ¡Vamos allá! ¡Te voy a destrozar, amigo! ¡Y toma! ¡Toma! 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 ¡Y toma! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Wow! ¡Ven aquí! 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 toma en la gana by the face toma y toma ven aquí ven aquí ahora vas a ver la gana preparando listos apunten y toma en fuego 1 2 3 se acabó combate ultra rápido si señor balón bray me parece bien este combate no lo vas a poder hacer venga carga ya quiero darle duro al señor balón bray bueno vamos allá toma que pasa que pasa balón bray sorpresa toma toma ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí toma ya viene lo mejor que venga ven aquí toma esto bueno yo me llevo esto conmigo si no te importa que pasa aquí está vuestro campeón de estados unidos que ha reventado al mierda este eh dejó aquí mi cinturón y vamos a por él vamos balón bray vamos tú y yo que estás hecho una mierda y ya 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 y Me parece que si no es otra nueva lección con mi título ¿Ves esto? Esto no va a ser en tu vida Toma 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 Wow Wow No, no No, no, no No, mierda, mierda Mierda Venga, vamos para allá Vamos allá Ven aquí Ven aquí Ven aquí La garra Vente Vamos, vamos, vamos Ven aquí Vamos allá Tom's down Power Tremel Y mi movimiento sorpresa Uno De Tres ¿Os ha gustado mi sorpresa? Sí Sí Un momento Esto no ha terminado Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Toma Voy a acabar contigo No va a quedar nada de ti Baron Bray Toma Ese sac Ven aquí Ven aquí Como te he reventado la cabeza Vamos a ver Una silla Ven aquí Ven aquí Toma Ese sac Se acabó Baron Bray Smackdown Sigo en rivalidad con el mierda este Y esto no avanza No lo entiendo Es que no lo entiendo Pero bueno Seguimos A ver que irmos por aquí Buah Vaya pelea ahí Bueno Vamos a venga Ay Seth Rollins Seth Rollins Seth Rollins Bueno Vamos a machacar a este Tío ya Y luego nos va a venir Survivor Bueno Venga Venga Que venga ya Vamos Rollins Vamos allá Muy bien Vamos Uh 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 Pensaba que fallaba Venga Vamos Toma Toma Ven aquí Ven aquí Uh 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 Ven aquí Toma Toma Víjate Vamos 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 Ahí va Uh No 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 Agaja mi cuello No Mierda 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 No 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 Y la rompe cara Ven aquí Y Pum Ven aquí Ven aquí Toma Toma Venga vamos vamos Un saltito de los buenos A que duele Rollins venga vamos Vamos Toma Vamos allá Uy esto No No Que paso Rollins Ven aquí A la bola Agarra Vamos allá Voy a rematarte Como es debido Levanta Toma Que 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 Toma 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 Uff Uff Venga Vamos 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 Uno Dos Eh No Mejor No 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 Ni de coña Como ha podido hacerme eso Uff Mi cabeza No 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 Te pelle Vamos 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 Para allá Un buen salto No Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí La gara La gara La gara Power Lle Venga Uno Dos Que Que cojone No Pum Pero autoridad Los cojones Tengo que pelle No 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 Tío No 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 Venga No No mire aquí vamos allá vamos allá vamos allá Rollins tú y yo venga 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 vamos vamos yo soy ciudadano ¡Sí! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Pum! ¡Puva! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Yo te voy a ir hablando! ¿Qué pasa? ¿Visto? Vale Tú tranquila Tranquila ¡Pum! ¡Vaya tranquila! ¡Vamos a acabar con él! ¡Se acabó ya! ¡Vamos a acabar con él! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí viene la garra! Y ahora viene lo mejor de todo Vamos, vamos, vamos Esto no Paso esta vez de autoridad No tengo muchas ganas de perder Sinceramente Vamos Sí Survivor Series Vale, otra vez contra este viejo en la puta Vamos a ver una cosa, gente Voy a hacerlo ya porque no he visto ningún avance Y estoy quemado de lo del tag team Estoy quemado A ver una cosa aquí Estoy más que quemado Porque no cambia la cosa Así que No podrás cambiar de clasificación hasta que defiendas tu título en un premio ¡Gracias! Hasta que no defienda esto no puedo hacer cambio Bueno, el próximo año de cambio Pues nada más, amigos, vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Hemos dado unas palizas Hemos destrozado también a Baron Brace Pero no avanza eso Eso creo que se habrá bugueado o algo A ver si cuando me quita el título de pareja y demás Ya puedo centrarme en algo Y poco más la verdad A ver, aquí ya voy con el que se va a un título Llevo 126 días dentro del juego Tengo que hacer un objetivo principal Y tres secundarios Para poder tener lo del desafío de Jaime A ver, estoy pensando que lo del título lo tengo fácil Por el momento El de ganar cada campeonato El problema es que el de NKT no lo voy a hacer Gana el título tantas veces, pues no Este me voy a tirar medio siglo Voy a intentar hacer este Tengo que conseguir retener el título Luego, tres objetivos de aquí Pues lo he estado viendo Y voy a hacer los desafíos Voy a desafiar a todos estos A machacar a todos estos tíos de aquí De esta lista, ¿vale? Luego, a ver, es que el del Tactic me está mosqueando Tengo que intentar tres veces Eso tengo que verlo Ser World Heavyweight Champion tres veces Bueno, ahora hay que verlo Participa en el evento principal Participa en el evento principal de SummerSlam tres veces en tu carrera Claro, no he sido evento principal ahí todavía En WrestleMania Evento principal, claro, porque tengo que tener los títulos Tu carrera Y ganar 12 Bueno Vamos a ver lo que pasa Así que nada Si os ha gustado el episodio ya sabéis Dale más like, compartid más Y nos vemos en el siguiente episodio De nuestro Demented Wrestling Favorito campeón de Estados Unidos Y gel Nos vemos Adiós Feel like a monster I hate what I've become The night has just begun I must confess that I feel like a monster Estás listo Por otro lado Yo Quiero 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 ¡Gracias!